... Último de todos, del playón se retira Mauro Ciutti y quien le baja la bandera es Miguel Britos Mirá la bandera, mirá pobre de bandera estamos pero... Miguel Britos le baja la bandera a Mauro Ciutti, el rastrillo Mauro, ¿te toca juntar los pedazos? 990099 es la clave de la aplicación Android, Mauro se había olvidado con el Vengador del año 1964 con un motor Indenor 4.88 del año 1970 Mauro nos representa también en otros campeonatos de rally de nivel nacional está preparándose para la salida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!